De otra manera, yo creo que no hay aquí, por eso hay que establecer estos diálogos, estos puentes de comunicación, para que se tenga claridad que esos 3.800 millones de pesos que se pidieron, no son, digámoslo así, no nos los sacamos de la chistera, sino que tienen un fundamento, una base, y además atienden, por cierto, muchas de las obligaciones que hoy nos impone la ley. Puede haber áreas en donde el Instituto Electoral, pues vamos a determinar, vamos a ver, nosotros hicimos un presupuesto bajo la lógica de austeridad, y por supuesto vamos a tener que sí hay que modificarlo, si la Cámara dispone a otra cosa, o cómo era la pregunta, es que tengo un mandato constitucional, y yo respeto mucho la Constitución, y estaré hasta que la Constitución lo establezca, ¿no? Sobre todo Lorenzo Córdoba respeta a la Constitución, y es que amigos, los altos mandos del INE, en este caso, el presidente consejero, Lorenzo Córdoba, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como diría el presidente, se rayaron con sueldos de 4 y 5 millones de pesos al año, AMLO apenas va a percibir 2.8 millones, casi la mitad de lo que van a recibir estos personajes. Pero en esta conferencia de prensa podemos ver a Lorenzo Córdoba, donde le mencionan primera instancia de que si va a seguir en el órgano electoral, inclusive hasta le cuestionan al diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien está a su lado, quien era el representante de Morena ante el INE, pues las ríspidas encontronazos que se daban entre ellos dos, los agarrones, y bueno, ahora le preguntan si todavía va a mantener esa idea de que Lorenzo Córdoba se tiene que ir. Pero esto fue lo que pasó, inclusive hasta un momento chusco, vamos a escuchar a continuación. Supongo que el diputado Mier, ¿el diputado Mier? ¿No? ¿Lo acaban de elegir? ¿O cómo era la pregunta? No, es que él dijo que usted renunciara. Es que tengo un mandato constitucional y yo respeto mucho la Constitución, y estaré hasta que la Constitución lo establezca. ¿No? Gracias. No, la pregunta otra vez, por favor. Si ya no hay la guadaña sobre la cabeza de los consejeros, tanto que lo pidieron, pues quiero saber si ya cancelaron esa posibilidad. A ver, este es… Fue muy ríspido, ¿no? Muy ríspido esta elección, y ustedes en todo momento estuvieron siempre cuestionando el liderazgo y las decisiones del consejero Córdoba y de Murayana. Ya no quieren la renuncia de ellos. A ver, otra vez. Esta es una reunión de carácter institucional entre el presidente de la Cámara y el presidente del INE. En ese sentido, la plática, el diálogo, el entendimiento y el posterior contacto va a ser en esa ruta. En una elección, evidentemente, los partidos políticos que participamos en la elección manifestamos nuestros puntos de vista ríspidos, sí, claros también. Así fue este proceso electoral. ¿Cuál sería mi reflexión sobre el tema? Mi reflexión sobre el tema es que, si existe voluntad de las dos partes para tener un diálogo institucional, de parte de la Cámara de Diputados y de la presidencia de esta, se celebra y se recibe bien. En la medida en la que ese diálogo se vaya construyendo, es en la medida en la que lo vamos a ir cuidando. Yo seguro estoy de que el presidente Córdoba caminará por esa ruta, porque lo que ha dicho aquí en este momento es respeto a la Constitución, institucionalidad, diálogo permanente con los órganos del Estado. Mi convicción, desde que protesté como presidente de la mesa directiva, ha sido la misma en lo que he dicho y en lo que he hecho. Así va a ser mientras tenga este encargo. Y, evidentemente, es porque tengo un mandato de todos los diputados. Yo fui electo como presidente de la mesa por una amplísima mayoría. Solo hubo una abstención, 491 votos. Eso me obliga a representar adecuadamente a esta Cámara y a la representación nacional. Mi convicción, mi vocación, mi intención con este encuentro, y creo que quedamos en esa lógica, es construir, fortalecer y nutrir una relación institucional por el bien de México. Y en eso vamos a caminar. Bueno, al parecer mencionan, porque querían confrontarlos, querían los periodistas que hubiera confrontación entre ellos, y pues ahí saliera la nota. Pero realmente, como lo dijo, son dos personajes que representan dos instituciones, uno el Congreso de la Unión, otro un órgano institucional del Estado. Y pues no hay que estar peleando, hay que buscar consensos, hay que sumar fuerzas, hay que hacer sinergia entre ambas instituciones. Y pues lo que ya pasó, cuando estaban ahí en el INE, el consejero presidente y el diputado de Morena, representante ante el INE, pues ahí estaba pues dando ahora sí que las ríspidos debates que se veían. Y eso debe quedarse ahí, porque pues al fin y al cabo, pues era una elección que pues estaba peleando entre partidos políticos, y bueno, pero ahorita ya es algo diferente, ¿no? Debería de ser algo así. Obviamente, pues los ideales de que la reforma electoral debe proceder, eso no cabe duda. Ahora bien, podemos ver aquí a Lorenzo Córdoba, que le cuestionan acerca, pues, de ese presupuesto que va a ejercer para la revocación de mandato. Ya se aprobó, sí, pero todavía pareciera que quieren más y más dinero. Yo creo que Lorenzo Córdoba y los consejeros, si se apretaran un poco más el cinturón y dejaran parte de su dieta mensual, que son miles de pesos, cientos de miles de pesos lo que reciben como salario. Imagínate un trabajador, eso lo recibe en un año y hasta menos, mucho menos, pero Lorenzo Córdoba en un solo mes. Y bueno, esto es lo que le comentaban acerca de este presupuesto, del cual todavía quiere, pues, que se respete y que haya todavía más. Para preguntarte, Lorenzo, insistir, ¿el INE aguantaría un recorte presupuestal sobre la propuesta que ustedes presentaron? Y lo pregunto porque en la minuta de revocación de mandato no se contemplan recursos adicionales para realizar ese ejercicio. Se dice que el INE tiene que hacer ajustes en sus finanzas para poder realizar esa consulta, ¿no? Por eso la pregunta es si aguantan un recorte que no es descartable que pudiera haber durante la discusión del presupuesto, por una parte y por la otra. Si la minuta que se aprobó aquí, ¿es suficiente como para que el INE instrumentalice y lleve a cabo la consulta? ¿O sí van a tener que retomar parte de los lineamientos que ustedes mismos se aprobaron? Gracias, presidente. Arranco de lo último. Es que una cosa no excluye a la otra. Los lineamientos no fueron expedidos porque no había ley. Los lineamientos, de todos modos, el INE los habría tenido que expedir. Digamos, a ver, lo de menos es si el escenario ideal es que en términos cronológicos hubiera habido primero la reforma constitucional, como ocurrió después la ley y después los lineamientos del INE. El problema que teníamos es que los lineamientos del INE, o sea, nosotros teníamos una fecha fatal que no está marcada por el INE, que era la presentación del presupuesto del INE. Para poder determinar que la consulta, que el costo de la consulta son 3.800 millones de pesos, nosotros teníamos que tener una base jurídica, por ejemplo, para establecer cuántas mesas de votación. Si se instalan las mismas mesas, como al final lo dijo los lineamientos, y lo reitera la ley, lo dice la ley, se instalarán las mismas mesas receptoras de la votación que en una elección, pues eso tiene un costo. Si se instala la mitad, por supuesto que tiene un costo distinto. Entonces, nosotros necesitábamos determinar normativamente cuántas mesas iban a ser para poder incluso fundamentar el presupuesto que se entregó a Hacienda y que se entregó en sus términos, como lo mandata la ley a la Cámara de Diputados y Diputadas. Por otro lado, nosotros necesitábamos una base normativa para poder comenzar a hacer gastos como estos que mencionaba de las aplicaciones o del sistema de votación desde el extranjero. Si nos esperábamos, incluso que fue rapidísimo el Congreso en la aprobación de esta ley, y eso se celebra, si tuviéramos hoy que empezar, suponiendo que ahí se publica la ley, a que la misma se publicara para empezar a hacer esos gastos, ya estamos tarde. Ya habríamos puesto hoy, si empezáramos hoy, ya estaríamos tarde para que pudiera haber, por ejemplo, votación de los mexicanos desde el extranjero en la aprobación de mandatos. Por eso era importantísimo eso. Ahora, hoy aprobaron la ley, está por publicarse. Afortunadamente, lo que la ley dice y lo que dicen los lineamientos prácticamente es lo mismo. ¿Tendremos que hacer algunos ajustes marginales? Sí, por supuesto, porque la ley manda. La ley está por encima de los lineamientos del INE, por supuesto, y lo dijimos desde el principio. Cuando haya ley, veremos que hay que ajustar. Eso ocurrirá en las próximas semanas. Pero, afortunadamente, hay coincidencias. Dicho eso, nosotros vamos a obedecer, como siempre ha ocurrido lo que diga la Cámara de Diputados en términos presupuestarios. La Facultad Constitucional de establecer el presupuesto es de la Cámara de Diputados y confiamos mucho en que la Cámara de Diputados va a respaldar, en términos del presupuesto, las necesidades que se tienen para hacer un ejercicio de revocación de mandato, si este efectivamente se realiza, si los ciudadanos así lo deciden. De otra manera, yo creo que aquí, por eso hay que establecer estos diálogos, estos puentes de comunicación, para que se tenga claridad que esos 3.800 millones de pesos que se pidieron no son, digámoslo así, no nos los sacamos de la chistera, sino que tienen un fundamento, una base, y además atienden, por cierto, muchas de las obligaciones que hoy nos impone la ley. Puede haber áreas en donde el Instituto Electoral, pues vamos a determinar, vamos a ver, nosotros hicimos un presupuesto bajo la lógica de austeridad y por supuesto vamos a tener que sí hay que modificarlo si la Cámara dispone de otra cosa. O sea, ¿está en riesgo o no el ejercicio de la revocación de mandato por una lógica presupuestaria? Yo espero que no, por eso hay que hablar y ir construyendo puntos de consenso. A lo mejor si nos dicen 3.800 es mucho, tiene que ser menos, bueno, pues la ley nos dice que tienen que ser las mismas mesas. Bueno, pero a lo mejor se encuentra alguna solución. Por eso el diálogo es importantísimo. A ver, déjame decirlo así, para que quede claro. Yo creo que si las y los ciudadanos deciden con sus firmas que haya revocación de mandato, tanto la Cámara y diputados como el INE harán todo lo que tienen que hacer para que efectivamente este ejercicio novedoso se lleve a cabo de la mejor manera posible. Ahora, para llegar a ello, pues hay que construir consensos, entendimientos y diálogos, que es justo lo que el presidente de Ustedes Luna ha venido señalando hasta ahora. Bueno, pues así, de esta manera, pues casi, casi molesto, Lorenzo Córdoba revienta en el Congreso, pues primero, pues acerca de que si va a seguir como consejero presidente, él dice que sí, lo dice la Constitución, y bueno, también de igual manera, acerca de este presupuesto, pues que al parecer necesita más y más, el dinero. Darme gusta a este video, comparte en tus redes sociales, nos vemos en una próxima videoinformación, te invito a este canal Vecino Político, te suscribas, también te invito a los canales de Noti Vega y de Legión Vanguardia. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que todo tiene, recuerden, dale like y compartir a este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!